Ahora veamos un poco de historia. Hace apenas tres décadas, en noviembre de 1990, la Conferencia para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica fue convocada por la Organización Panamericana de la Salud, o OPS, en Colombia. Puesta en marcha con el apoyo de organizaciones regionales y mundiales y con el apoyo de los países, proclamó por aclamación lo que hoy se conoce en la región como la Declaración de Caracas, que gentilmente mencionara nuestro profesor. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué surgió la Declaración de Caracas? Puesto de manera muy simple, porque la atención en Iberoamérica era insuficiente en salud mental y cuando se la proveía, llegaba a ser, atento a ustedes, violadora de los derechos humanos, incluso de una manera cruel y degradante de la dignidad humana. Cuesta trabajo reconocerlo, pero solamente vendrá el cambio si uno reconoce la situación de entonces en algunos aspectos aún presentes. Penoso es admitir que esas violaciones estuvieran causadas, adviertan ustedes, o en connivencia silenciosa, desafortunadamente, por nuestros colegas de toda la gama de las profesiones de salud mental. En efecto, hacia 1990, después que renacían o nacían las democracias en América Latina, posteriores a los regímenes militares dictatoriales, se perfilaba en distintos sectores sociales la insatisfacción por la respuesta insuficiente e inadecuada que los países daban a las necesidades de salud mental de sus poblaciones. Pronto veremos que las violaciones no solo eran, y esto es importante, violaciones por comisión, es decir, por activamente acción, sino que eran y son frecuentes por omisión. Pero no quiero adelantarme a lo que pienso es el mensaje más importante de esta charla. ¿Qué proponía la declaración? ¿Y quiénes eran sus destinatarios en primer lugar? El destinatario de la declaración eran todos los profesionales de la salud mental. Y por el otro lado, la declaración de Caracas estaba centrada en los involucrados en el dominio de los derechos humanos. Es decir, el texto de la declaración estaba orientado hacia el grupo profesional y hacia el grupo de derechos humanos. ¿Y qué proponía la declaración? ¿Y quiénes eran sus destinatarios en primer lugar? Son los dos ítems que les pido que le pongan atención. Este doble componente, derechos humanos, salud mental, se reflejó en el documento básico de trabajo que guió las discusiones y en el hecho que la conferencia discutió ambos temas, salud mental y derechos humanos, en pie de igualdad. Cabe advertir que desde entonces, es decir, desde la conferencia de Caracas, ambos caminantes, los provenientes del territorio estrictamente de la salud mental y los afiliados al territorio jurídico y legislativo, hacen camino juntos en América Latina y el Caribe inglés. Vale decir, no se concibió en la conferencia de Caracas que un proceso de crítica y superación de la atención de salud mental podía separar el territorio de la salud mental del territorio de los derechos humanos. La insistencia es por la importancia que comenzó desde entonces el proceso de cambio. Ustedes dirán, nada más obvio en cuanto a las propuestas de reforma están sustentadas en la evidencia y en la ausencia de las mismas en las buenas prácticas. Pero atención, a las evidencias y las buenas prácticas se le puede hacer caso omiso cuando enfrentan una ideología no confirmada por la ciencia que promueve posturas adversas y que intenta influir en los tomadores de decisión. Adviertan que detrás de esto hay un elemento de crítica. Adoptada la declaración oficialmente en 1997 y refrendada por los gobiernos de los países de las Américas en otras dos oportunidades en el seno del Consejo Directivo de la OPS Organización Panamericana de la Salud podría asumirse que se implantaría su letra y espíritu movilizadores a tal punto que transcurridas tres décadas más se podría encontrar las insuficiencias del pasado. No obstante el progreso con el tiempo las acepciones son aún visibles y dirigidas a la acción de ustedes están dirigidos estos elementos de análisis y de afirmación. Ustedes se preguntan por qué si tenemos desde hace tres décadas una declaración que orienta las acciones ¿por qué en general ha sido más objeto del discurso que de la acción? ¿por qué el nivel técnico esté a la saga de los promotores de los derechos humanos? ¿por qué no caminamos juntos con el mismo ritmo? Temo que parte de la explicación radica en razones pasibles de identificarse por medio de un caso reciente reciente y cercano. En Argentina país con una triste historia de violación de los derechos humanos y de frágil democracia se adoptó una ley de salud mental sumamente progresiva. La ley actual en Argentina está totalmente impregnada del espíritu de la declaración de Caracas y formulada con una letra que reproduce sus principios esenciales. Noten ustedes nuestro país, Argentina es estado miembro de OPS y como tal había sumado su voto de apoyo a las resoluciones del Consejo Directivo que endosaran la declaración de Caracas. Concluido un proceso democrático de consulta hecho por los diputados primero y los senadores después el Parlamento bicameral en Argentina aprobó la ley y la entonces presidenta la promulgó. Sin embargo la respuesta a mi juicio no es satisfactoria completamente. Vean ustedes por los contenidos que se referían al progresivo progresivo y no apurado cierre de los hospitales mentales y su reemplazo por servicios comunitarios con admisión en los hospitales generales. Servicios comunitarios con admisión en los hospitales generales. Se generó por parte de influyentes sectores interesados un clima opositor contrario a la declaración de Caracas. He aquí que a tres décadas de la conferencia aún hoy se registra un clima opositor. ¿Es esta oposición generalizada? No. La nueva ley de salud mental en total de identificación con la declaración de Caracas ha recibido un especial apoyo de las organizaciones de los doctores promotores de los derechos humanos en Argentina. Y les cabe a ustedes identificar a los aliados y lanzarse con ellos al cambio que es necesario. Es ahí donde el dominio de los derechos humanos comienza a jugar un rol movilizador realmente como un tábano en la oreja del buey que no le permite el descanso. En efecto el dominio de los derechos humanos convoca a militantes tales como usuarios familiares de las personas con trastornos mentales organismos no gubernamentales juristas. Lo hizo también en Brasil por ejemplo también en Chile y algunos otros países a citarse Perú por ejemplo. Este colectivo es un aliado en rigor un promotor de la reforma en cuanto para los defensores de los derechos humanos solo la reforma psiquiátrica puede satisfacer los requerimientos de las convenciones internacionales de las cuales son signatarios de los países. son signatarios que son signatarios de los derechos humanos Gracias.